Prepararse para una hipoteca del 20%, como mínimo, a nosotros acá en Broca Digital Tales nos parece bastante prudente. ¿Por qué? Porque si después, a la hora de la entrega al departamento, a ti te financias al 85% o al 90%, y tú te preparaste para un 80%, es decir, te sobra. Y la mayoría de las inmobiliarias, Eduardo, fíjate, aceptan que si te financian al 85% o 90%, te devuelvan parte de ese tiempo. Ahí lo puedes decidir tú, negociar con la inmobiliaria esa situación.